Música Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcan personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya en mi modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Música Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mata Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Música Cuántas cosas quedaron prendidas Música Hasta dentro del fondo de mi alma Música Cuántas luces dejaste encendidas Música Yo no sé cómo voy a apagarla Música Ojalá que te vaya a morir Música Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y piensas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Música Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol Es imposible Es imposible El vivir juntos los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste es mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque tú naciste es mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me releva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perder te voy ganando Anda y vete a ver Que encuentras Y que te perdone Dios Pero si yo ya sabía Sabía que todo esto pasaría Y que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me releva la tristeza Me releva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy A perderte voy ganando Anda y vete a ver que encuentras Y que te perdone Dios Revoloteando el grito destruido Un gorrioncillo pecho amarillo Con sus alitas siempre sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe Que va llorando Ay pajarillo Tu rioncillo pecho amarillo No más de verte ya estoy llorando Porque Dios sabe Que al estar mirando Que anda sangrando Igual que tú Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa se para y canta Y hasta parece que se para y canta Y hasta parece que está llorando Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Y hasta parece 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 que va llorando con el alma sus lindas canciones, oír como suenan esos gritarrones y echarle un tequila con los calentones. Ay, Jalisco no te raje, me salga del alma gritar con valor, abrir todo el pecho para echar a este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. A mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Chachas bonitas, rechulas de cara, y así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a las malas. Por una morena, echar muchas balas, y bajo la niña cantar en capalaz. Ay, Jalisco no te raje, me salga del alma gritar con valor, y abrir todo el pecho para echar a este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Que lindo es Jalisco, palabra de honor. Oh, de la mitad rabia, al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría, a mi tierra mexicana, yo le canto a sus volcanes, a sus traderas y flores, que son como talismanes, el amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me cierren en la sierra, al pie de los magallares, y que me cubra la tierra, que es cuna de hombres cabales, voz en la guitarra mía. Y al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti, ¡debajo de esas dos cejas ! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ! ¡Que bonitos ojos tienes! LexNableensorial Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña es sal de rosa, besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera, malagueña es sal de rosa. Y de ti, de niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Cojo el candor de una rosa, malagueña es sal de rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón. A cambio de mi pobreza, malagueña es sal de rosa. Besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera, malagueña es sal de rosa. Y de ti, de niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Como el candor de una rosa, malagueña es sal de rosa. Gracias. 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 Gracias.